¡Qué humanidad! ¿Hasta dónde me vas a llevar? ¡Qué humanidad! ¿Hasta dónde me vas a llevar? La mujer que a su marido No le dice a dónde va Es señal que por detrás Tiene otro gato escondido ¡Guajiro! ¡Qué humanidad! ¿Hasta dónde me vas a llevar? ¡Qué humanidad! ¿Hasta dónde me vas a llevar? Dicen que Willy Rosario Nunca tiene buena suerte Pero es el mejor conjunto ¿Qué está sonando actualmente, mi gente? ¡Qué humanidad! ¿Hasta dónde me vas a llevar? 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 ¡Panamá! ¡Panamá! ¡Anda! Razón del Universo Rompelo, rompelo ¿Por qué está mambadito? Que gocen ¿Hasta dónde me van a llevar? ¿Hasta dónde me van a matar? ¿Hasta dónde no me van a amarrar? ¿Hasta dónde no me van a enlojar? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde, mamá? ¿Hasta dónde? ¿Qué humanidad? ¿Qué humanidad? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¡Qué sabroso! ¿Hasta dónde? 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 ¿Hasta dónde, caballero? ¿Hasta dónde, caballero?